Siénteme, siénteme, es Balan en el mic man, desde lírica poética, bomba Feel me, feel me, feel me, go Entre mis cielos, entre mi tierra y entre mi infierno Vale la pena cada segundo cuando contigo me pierdo Entre mi cama y entre las sábanas, sé que toco un recuerdo No sé qué quiere de mí, pero al final del trip yo termino perdiendo Solo entré en mi ser, para poderla tener Ya me rayé otra vez y el motivo fue por usted Placeres de la piel, son noches frías y tazas de té El invierno llegó y tu calor se largó, nena, vamos, dime qué debo hacer Hojas al viento van en picada mientras me recorre el frío Suspiros al tiempo cuando presiento esos escalofríos De los recuerdos con sentimientos de cuando era más crío Y la traición me enseñó que primero los hechos y luego confío Feel me, feel me, feel me, go Feel me, feel me, feel me, go Feel me, feel me, feel me, go Feel me, feel me, feel me, feel me Paso a paso he tenido su cuerpo entero Una canción pa'l sazón de lo que te tengo Mi misión, mi visión es la proporción De la posible estructura que hizo la sutura En aquella partitura de lo muerto y eterno Mira lo que siento cuando toca el viento Y ahora no sé para dónde voy Mira lo que suelto cuando me concentro Son versos al aire con triple flow La moda es por momento, la crítica argumento No pides el progreso de lo que soy Dicen que soy violento pero con más talento Tú solo pa' que juegue por el otro coin Paso y paso fugas con lazos con as de bajo pa' no fingir Soy dance con tazos rompiendo casos Soy un relajo para vivir Fumo borrazos como balazos No tengo fajos pero soy feliz Trae whisky vasos, hielos y abrazos Esta vez lo hago pa' brindar por ti Hojas al viento van de picada mientras me recorre el frío Suspiros al tiempo cuando presiento esos escalofríos De los recuerdos con sentimientos de cuando era más crío Y la traición me enseñó que primero los hechos y luego confío De nadie me fío, de pocos me río Pero por naturaleza navego entre ríos Me siento tan frío que la vida me pesa Lo legal es asesino y lo ilegal te lleva Tras la reja llegó diciembre, fumo mi pino Y siénteme mi princesa Feel me, feel me, feel me, go 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 ¡Suscríbete al canal!